La Felicia La Felicia En el momento viviste muy triste, muy triste. Sin cariño de mujer, sin ti, sin querer. Sin cariño de mujer, sin ti, sin querer. Libre en tus brazos que muera, que te muera de pasión. Mírame por Dios, hermano, no me hagas tanto sufrir. Y recuerda que te tienes que morir. Y prisionero, prisionero, no te muera sin cedir. Prisionero, prisionero, no me vale una mujer. Mírame por Dios, hermano, no me hagas tanto sufrir. Mírame por Dios, hermano, no me hagas tanto sufrir. Mírame por Dios, hermano, no me hagas tanto sufrir. Mírame por Dios, hermano, no me hagas tanto sufrir. Mírame por Dios, hermano, no me hagas tanto sufrir. ¡Gracias!